Sí, por supuesto, en el pensar en el desarrollo de la ciudad, el tránsito, el ordenamiento de la ciudad, tiene que estar en esa planificación y estuvimos con empresas de servicios que se dedican, por un lado, a algo que nosotros ya estamos prácticamente por llevar adelante, que es el cobro del estacionamiento medido a través de una aplicación, el tema de las fotomultas, la semaforización, el control de la semaforización, la tecnología para regular el tránsito, también en lugares donde se puedan poner luminarias, tanto en el piso como, por ejemplo, pequeños reducidores para las áreas también peligrosas. Bueno, me parece que eso pasa un poco por el crecimiento, el desarrollo ordenado y planificado de una ciudad, así que es importante también que empresas estén interesadas en invertir entre el erdo y obviamente nosotros abriendo las puertas para la apertura de esa tecnología y de esos recursos que tan necesarios hacen en la ciudad y como vos bien mencionabas, parece que el tránsito hay veces que es bastante descontrolado, no se respetan algunas normas y bueno, me parece que con la tecnología hay un recurso muy importante para llevar adelante y salir de esta coyuntura problemática del tránsito en la ciudad de Rebeu. Y en cuanto al estacionamiento medido, ¿cómo será? Digo, ¿será un llamado de licitación para poder, cómo será, a través de máquinas, cómo será la historia, digo, de máquinas para dispense cospeles o alguna especie de cosa, cospeles, qué antigüedad la mía, pero digo, alguna especie de algo tecnológico como para evitar lo que tenemos ahora y estamos pensando, ¿no? Se vienen los fríos y los chicos que están parados en las esquinas y nos da frío a nosotros de verlos ahí. Bueno, por un lado, el trámite administrativo lo estamos evaluando, si va a ser licitación, si va a ser contratación directa, digamos, los pliegos se están armando y se están llevando adelante para ver qué servicio queremos y cuánto también hay que cotizarlo. Eso por un lado. En cuanto a la metodología, es sencilla a través de una aplicación, de una app, que es un teléfono, como es en diferentes ciudades, diferentes localidades, no solamente de acá, de Chubut, como por ejemplo en Rawson ya tienen una aplicación, en Esquel también, creo que en Comodoro también, me parece que es un trámite sencillo, quizás en el inicio puede haber alguna confusión, como todo, como todo cambio, pero bueno, no tenemos que tener miedo a eso, creo que es importante que va a ordenar, va a ser más rentable la recaudación, va a ser más transparente, va a ser más prolija, se van a dejar de emitir boletas, eso es un costo, un gasto y también es un daño ambiental. Y con los chicos que trabajan, obviamente que se va a necesitar personal, porque tanto administrativo como personal de inspección, para que el sistema funcione bien y corroborar de los que están estacionados, tengan, estén pagos y que se pueda controlar. Y bueno, obviamente que la idea es que todos aquellos chicos que no entren dentro de ese esquema, se respete la beca, que era lo que en su momento era de origen, que es para estudiar, para capacitarse, para llevar adelante algún curso y desarrollar en materia de conocimiento a esas personas, me parece que eso es importante destacarlo. Darle una reubicación a esos chicos. Sí, por supuesto, yo he conversado con un montón de chicos, yo ando en la ciudad, camino y converso con ellos y la verdad que asombra que más de la mitad, por dar un ejemplo, no han terminado la secundaria. Bueno, yo creo que es importante que terminen la secundaria. Hay algunos que terminaron la secundaria y es importante que se capaciten en algún oficio, con nosotros a través de la oficina de capacitación y bolsa de trabajo, estábamos trabajando para reconvertir esas becas y me parece que ese es el camino.